En el Perú no hay casos confirmados con el COVID-19, conocido como coronavirus. Pero sí estamos preparados para enfrentar un posible ingreso al país. El Ministerio de Salud cuenta con todos los protocolos sanitarios de respuesta para cada acción de trabajo que aquí te explicamos. Primero, un grupo acude con su equipo básico de protección desde el mismo aeropuerto, con lo que bajarán del avión al posible investigado cubierto con una mascarilla. En forma simultánea, se activa el protocolo de SAMU con personal entrenado y capacitado para trasladar pacientes potencialmente infecciosos. La ambulancia y los profesionales emplean sus equipos especiales llamados N-99 y N-100 con máscaras y filtros especiales que evitan que las partículas de aire o saliva lleguen al cuerpo. Posteriormente, se procede al traslado hacia uno de los cinco hospitales designados para la investigación, donde se realizará el triaje de acuerdo al caso. De ser sospechoso, se efectúa el análisis correspondiente en los laboratorios especializados del INS y la persona será aislada en un ambiente preparado. El Ministerio de Salud cuenta con todos los protocolos encomendados por la OMS y está preparado ante cualquier emergencia.